Vamos a conversar aquí en Arica Informa con el presidente nacional del Partido Chile Primero, Pablo Mirosevic. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Luis, muchas gracias por la invitación. ¿Y el motivo de la visita a nuestra región? ¿Nos puede contar un poquito? Seguro. Mira, nosotros estamos comenzando un proceso de reincrupción legal a nivel nacional, partiendo por el norte. Y este domingo tenemos a las 19 horas una primera cena de bienvenida con 150 refundadores del partido en Arica. Y eso también está comenzando a suceder en varias partes del norte de Chile. Y posteriormente lo vamos a hacer a nivel nacional. Ahora, quisimos partir con Arica porque, bueno, primero yo soy ariqueño, gran parte del equipo además nacional, muchos son gente de Arica. Y nuestro propósito es que se inicie aquí este proceso de reconstrucción de un partido juvenil, liberal, progresista y regionalista que tienen que partir en Arica. Bueno, bien, sacando un poco, ¿cierto?, de a Flores y a Chausen también que son parte de este partido. Sí, mira, ellos fueron los fundadores, fueron finalmente la gente que dio un paso importante al denunciar parte de las corrupciones de la concertación y decir, vaya de la concertación a la derecha, decir que algo anda mal en la política chilena, porque no está escuchando a los jóvenes. Pero Chausen y Flores ya han dado un paso al costado, en el sentido de que tiene que venir una nueva generación de gente a hacerse cargo de esto. Ellos ya cumplieron su rol importante, pero ese rol ya tiene que verse promovido por gente nueva, gente joven y esa es nuestra vocación como partido. Ahora, ¿se están preparando para las municipales? Nos estamos preparando para las municipales, el propósito de reinscribir el partido es poder competir con candidatos concejales en todas las comunas de Chile. En Arica vamos a competir con candidatos concejales, también en Puglia, General Largo y Camarones. Bueno, y en candidatos alcaldes vamos a ver qué comunas son las que a nosotros nos favorecen para poder competir y en las que no, bueno, apoyaremos a los candidatos que nos parecen más adecuados de la coalición que sean. Y eso es lo que tenemos como plan hoy día. Bueno, usted está en Santiago, sobre todo, me imagino que tiene realmente contacto con nuestra región. ¿Cuál es su relación, obvio, lo que hace del trabajo que ha realizado gobierno regional aquí en Arica? Mira, hoy día en la tarde tuve la oportunidad de reunirme con el Intendente Barbosa. Y yo creo que tenemos un Intendente de lujo. Y se lo digo porque el Intendente me evoca los viejos líderes de Arica que tenían un espíritu más bien unitario, no de dividir para gobernar, no de atrincherar el gobierno regional para un sector político. Me parece que el Intendente Barbosa está haciendo algo bastante bueno, que es revivir un espíritu de unidad regionalista donde los mejores van a estar en los cargos de gobierno y donde no vamos a gobernar con odiosidades, porque yo creo que los ariqueños y los chilenos en general nos pensamos de eso. Y con respecto a lo que conversábamos hoy día con el Intendente, hay buenas noticias para Arica. Primero se aumentó el presupuesto regional de 9.000 en el gobierno anterior a 21.000, o sea, más que se dobló. Y eso son buenas noticias porque nos van a permitir, por ejemplo, el plan hídrico que tiene que ver con los embalses de Libirca, de Chilonta, en Causar, también al regadío en el Valle de Zapas y muchas otras cosas que yo creo que son muy potentes. Yo personalmente les diría a la Presidenta Bachelet el tema de los pozos de la Concordia. Esa agua fue de Arica en el pasado, antes del golpe esa agua le pertenecía a la Junta de Adelanto, después tomó parte del ejército. Pero esa agua es de Arica y tenemos que utilizarla y me parece muy bien que el gobierno pretenda hacerlo. ¿Y a nivel nacional? Mira, a nivel nacional yo creo que efectivamente la alternancia era necesaria. Yo personalmente, no siendo una persona de derecha, jamás lo he sido, voté por el Presidente Piñera porque me parecía que la alternancia era necesaria. Y era necesaria y no era dramática. Yo creo que la he hecho bien al país porque hay un aire nuevo. Y se han hecho cosas bien. Por ejemplo, yo veo las listas de espera a UGE. Este gobierno partió con 270.000 listas de espera a UGE y hoy día van en 90. O sea, en un año la cuestión se haya reducido de manera importante. Ahora, yo también creo que hay un par de cosas de cegueras. Por ejemplo, cuando los jóvenes protestamos contra el exenio. Cuando los jóvenes pedimos matrimonio homosexual o unión de bien común. Cuando los jóvenes salimos a la calle con la educación pública. Yo creo que ese tipo de cosas el gobierno tiene que escucharla. porque en definitiva se trata de una nueva generación de gente que yo me siento parte. Que, a decir verdad, no somos ni de izquierda ni de derecha. Lo que queremos es bien para el país. Y yo personalmente creo que en Arica la termoeléptica no se puede construir. Y yo espero que el gobierno tome una posición firme con respecto a eso. Y me parece que la juventud se va a levantar de la misma manera que se ha levantado en muchas partes. Así que, yo voy a colaborar en lo que pueda para que el gobierno escuche a ese ciudadano joven que dice, yo no soy ni la raíz ni mate, pero sin embargo quiero que me vaya bien en la vida por mi mérito. Que nadie me subsidie. Por mi mérito quiero que me vaya bien y para eso quiero tener acceso a la universidad. Y quiero tener trabajo después. Porque hoy día tenemos muchos jóvenes en la universidad, más de un millón. Hace 10 años atrás teníamos 200.000 solamente. Pero la pregunta es, ¿qué va a ser ese millón cuando tenga el título universitario bajo la mano? Bueno, y diría, ¿qué va a ser la encuesta de hoy día donde el gobierno sale bien mal parado? Sí. La encuesta con una baja importante, ¿cierto?, de adhesión. Yo creo que es preocupante. Porque veamos cuáles son los coletazos de esto. Por ejemplo, el caso de Don Lecler-Bergue. Cuando la gente votó por una alternancia a la concertación, lo hizo en castigo de las malas prácticas. Esas malas prácticas que vimos, por ejemplo, en la defensa corporativa de la ministra Diana Roboste, en el gobierno de Chile. Pero la gente ya le pone ese estándar moral a todos. No quiere malas prácticas ni de aquí ni de allá. O sea, las defensas corporativas de Roboste o de Valdesilverde son malas. Y los chileos no quieren eso. Por lo tanto, yo creo que este tipo de defensas corporativas, ahí el gobierno se ha manejado mal. Y bueno, pues...